¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro video explosivo donde vamos a meternos en uno de los temas más controversiales de la política actual. Y sí, cómo no, estamos hablando de Donald Trump. ¿Qué sería de la política estadounidense sin sus escándalos y controversias, verdad? Esta vez estamos ante algo que puede literalmente cambiar el curso de la historia legal en Estados Unidos. Ahí es nada. A ver, pregunto. ¿Sabían que Trump está usando la primera enmienda? Sí, esa que protege la libertad de expresión para defenderse de las acusaciones que tiene sobre el 6 de enero. Sí, sí, estás escuchando bien. Ese 6 de enero, el día que quedó grabado en la memoria colectiva, no precisamente por cosas buenas. Pero agárrense fuerte porque la cuestión que vamos a explorar es si realmente Trump puede escudarse detrás de la libertad de expresión en este caso. Spoiler alert. Hay muchas posibilidades de que Trump esté cavando su propia tumba legal con este argumento. Así que, si les gusta el drama político, las batallas judiciales y los momentos en los que hasta los más poderosos parecen tropezar, quédense hasta el final porque esto se va a poner buenísimo. Bueno, vamos directo al tema. Sabemos que Trump siempre ha sido un personaje que no se queda callado, ¿no? Y esta vez no es diferente. Trump está argumentando que su discurso del 6 de enero cae bajo el paraguas de la libertad de expresión, como lo protege la primera enmienda. En otras palabras, lo que él dijo ese día, que ya sabemos que fue bastante incendiario, supuestamente entra dentro de sus derechos como cualquier ciudadano. Pero, espera un momento. No cualquier ciudadano. Aquí Trump está jugando una carta interesante porque, según él, estaba actuando como presidente. ¿Y qué pasa cuando eres presidente? Pues que tienes algo que se llama inmunidad presidencial que te protege de muchas cosas legales. Entonces, aquí viene el enredo. Si él estaba actuando como presidente, ¿realmente puede usar la primera enmienda para defenderse? Aquí hay una pequeña pero crucial diferencia. La primera enmienda generalmente protege a ciudadanos de a pie. De esos como tú y yo que andamos por la vida diciendo lo que pensamos. Pero, si él estaba actuando como presidente, ¿cómo encaja eso? Ya se va viendo la contradicción, ¿verdad? Porque, si está apelando a la primera enmienda, ¿qué está diciendo realmente? ¿Que no actuaba como presidente ese día? Uy, parece que aquí Trump se está haciendo un lío con su propia defensa. Ahora, aquí viene el meollo del asunto. Y es que, al usar la primera enmienda como defensa, Trump podría haber metido la pata sin darse cuenta. Al decir que está protegido por la libertad de expresión. En esencia, está diciendo que lo que dijo el 6 de enero lo dijo como un ciudadano privado, no como un presidente. ¿Ven el problema aquí? Porque, claro, si realmente estaba actuando en su rol de presidente, no tendría por qué recurrir a la primera enmienda. La inmunidad presidencial debería bastar, en teoría, para protegerlo de cualquier responsabilidad legal derivada de sus acciones en el cargo. Pero no. Trump, al meter la primera enmienda en juego, parece estar sugiriendo, aunque sea indirectamente, que no estaba actuando como presidente ese día. Y si no estaba actuando como presidente, entonces, ¿qué pasa con su inmunidad presidencial? Esto es un clásico. Estoy tirando piedras a mi propio tejado. Y es que, si lo que dijo no estaba relacionado con su papel oficial, su argumento de inmunidad presidencial podría venirse abajo. Plop. ¿A quién más le suena a que Trump está aplicando aquel clásico? Yo no fui, fue tete. Es como si estuviera diciendo, miren, yo estaba ahí como un simple ciudadano expresando mi opinión, pero también era presidente, así que no me pueden tocar. Un poco confuso, ¿no creen? Pero bueno, si algo hemos aprendido de Trump es que siempre, pero siempre va a intentar jugar con todos los ángulos posibles. Y aquí, amigos, entra en acción nuestro fiscal especial favorito, Jack Smith. Este hombre no se anda con rodeos y ha dejado muy claro que la estrategia de Trump no va a funcionar tan fácilmente como él cree. ¿Qué ha dicho Smith? Pues algo bastante obvio, pero que tiene mucho peso. La primera enmienda protege a las personas en su capacidad personal, no a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. O sea que si Trump estaba actuando como presidente, la libertad de expresión no lo va a salvar de las consecuencias legales de lo que dijo o hizo. Aquí es donde el argumento de inmunidad presidencial de Trump empieza a tambalearse peligrosamente. Si estaba actuando en su rol oficial como presidente, entonces lo que hizo o dijo el 6 de enero no está cubierto por la primera enmienda. Y si no estaba actuando como presidente, pues adiós inmunidad presidencial. Es como si Trump hubiera estado jugando una partida de ajedrez en la que intentaba mover todas las piezas a su favor. Pero se acaba de dar cuenta de que el fiscal especial está un paso adelante y está a punto de hacerle un jaque mate legal. Jack Smith no está aquí para perder el tiempo y ya ha dejado claro que Trump no va a poder salir de este lío tan fácilmente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Bueno, lo que está claro es que todo este lío legal podría cambiar la historia de Estados Unidos, o al menos de su sistema judicial. Y es que estamos hablando de un expresidente que está intentando usar la primera enmienda para defenderse de acusaciones gravísimas relacionadas con el asalto al Capitolio. Si el juez decide que la defensa de inmunidad presidencial de Trump no es válida, esto podría llevarlo a enfrentar consecuencias legales muy serias. Imaginen por un momento lo que eso significaría. Un expresidente de los Estados Unidos enfrentándose a la ley como cualquier otro ciudadano. Increíble. Sería un hito histórico increíble que podría cambiar la forma en que los presidentes futuros ven sus responsabilidades y sus acciones mientras están en el cargo. Pero claro, esto es Trump. Y sabemos que el hombre tiene más vidas que un gato y ha salido de muchos otros escándalos aparentemente indemne. Sin embargo, esta vez las cosas se ven bastante negras para él. Y lo que pasa en este juicio podría tener repercusiones enormes no solo para Trump, sino para el futuro de la presidencia y de la política en Estados Unidos. Y ahora es el turno de ustedes, amigos. Después de todo lo que hemos comentado, la gran pregunta que queda es ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Trump está actuando como presidente o como ciudadano más durante los eventos del 6 de enero? ¿Es válido su argumento de la libertad de expresión o simplemente está tratando de salirse con la suya? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que siempre me encanta leer lo que piensan. Y si les gustó el video o al menos los hizo reflexionar un poco sobre este tema tan complejo, ya saben lo que tienen que hacer. Denle un buen like, suscríbanse si aún no lo han hecho y por supuesto comparten este video con todos sus amigos para que también se sumen al debate. Hasta la próxima y gracias por quedarse hasta el final. Y recuerden, tenemos un canal secundario, link en la descripción. Tengan muy buenos días y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!